Hola, les quiero enseñar mi sueño, lo más que yo quisiera, de verdad eso es lo que yo más quisiera, entrar al Air Force USA Air Force eso es mi sueño y caramba quiero estar ahí, esta camisa lleva tiempo conmigo, iba a decir que lleva viejo tiempo, lleva mucho tiempo conmigo, esta camisa me la regaló mi tío, bueno yo digo mi tío, pero es un tío político, es super nice, me cae super bien, es super cool, pero nada, eres super, y él pertenece a la Fuerza Aérea, eres mecánico de aviación, se lo quiere bregar con un avión me cae en un avión, yo soy mala en eso, nada, eso era todo, mi señal en mi camisa mi orgullo, lo que yo más quisiera, solamente que hay un problema soy mala en la matemática en el inglés me defiendo bastante, obviamente, fine, pero la matemática si resto es si acaso, o sea, restar si acaso, yo sé ni modo pero como quiera, es lo que más quiero y si no estoy en esta vida lo están en la otra vida ¡Oh, por Dios! nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! pero está bien enredado, mira en todo ¡oh! ¡ah! ¡hahaha